Hace 32 años, ante la crisis social, política y económica que vive nuestra nación, surgió el FREPAD, con el agro al poder, un partido moralizador que busca la reconstrucción social del país, por leyes justas y necesarias, en defensa de todos los trabajadores, y por una educación que forme jóvenes con decisión. Este 11 de abril de 2021, marquemos los dos pescaditos para el Congreso y el Parlamento Andino. FREPAD, con el agro al poder.